Atardecer Viene la lluvia Leña de arder En la penuda Pensaba en vos Llega mensaje ¿Qué más que hacer? Cuidar el fuego ¿Cómo encender? Todo es un juego Pensaba en vos Viajando el viaje Volcán del sur Fuma cenizas Tiñe la luz Miles de millas Pensaba en vos Pensaba en vos Pensaba en vos Pensaba en vos